Listos para esta segunda prueba. Como pueden observar ahí en la señal de INH Televisión, poca visibilidad para esta segunda carrera. Lluvia fuerte con bastante viento aquí en Santa Rita. Están los ejemplares detrás del aparato. Saludo a la gente allá en el centro hípico, Crisol, el Crisol. En la Concepción de Trujillo, Camello y nuestro amigo José Rafael Escalona. Están disfrutando de la transmisión. Bueno, listos para esta segunda prueba. Bajo un torrencial aguacero para esta segunda INH Televisión. Narra Eder Peroso. Bueno, muchas gracias a Leonardo Pirelespina. Como pueden observar en pantalla, no se ve nada hacia allá. Poca visibilidad. Ahí están varios participantes fuera. Es la segunda. El gran Lester Rivas. El guerrer Boarín. Héctor Alonso dicen tranquilo, Peroso. El seis. Celas. Una de las favoritas. El tres. Estelaris. Bueno, y ahora es más fuerte la lluvia. No se ve absolutamente nada. Con brisa y fuerte. Un torrencial aguacero acá en Santa Rita. Y con mucha fuerza la brisa. Acá en Santa Rita. Recuerden que el pool de cuatro. ¡Vamos!